¿Cómo quitar manchas de remolacha de la ropa? Las remolachas o betabeles son de los alimentos más nutritivos, vistosos y sabrosos que hay, pero tienen un solo inconveniente de que su tinte se queda fácilmente impregnado en las prendas, y es muy difícil de quitar. Y es por eso que en este video vas a aprender consejos para quitar las manchas de remolacha de la ropa. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Necesitará 1. Agua fría 2. Quita manchas de oxígeno 3. Lejía suave 4. Ammoniaco Nunca mezcle armoniaco y lejía, ya que su vapor es tórsico. 5. Detergente para trasto 6. Esponja 7. Detergente para ropa Procedimiento Lo más importante cuando nuestras prendas se manchan de remolacha, es actuar rápido de inmediato, ya que de este modo será mucho más fácil de quitar las manchas. En las fibras naturales, las manchas de remolacha o betabel suelen quedarse más impregnadas que en la sintética. Así que, mientras más rápido remojemos en agua fría la mancha, más probabilidades de éxito tendremos. Podemos tallar con los dedos la mancha dentro del agua fría, pero hay que cuidar que no se extienda. Luego, aplicaremos directamente en la mancha un poco de lavatrastro líquido y tallaremos. Dejaremos unos minutos reposar y enjuagaremos. Si este método no funciona o no lo queremos usar, podemos eliminar las manchas de remolacha de la ropa, haciendo una solución de agua fría y blanqueador de peróxido. Solo dejamos remojar toda la noche la prenda. Enjuagamos y si no se queda limpia, repetimos los pasos anteriores. Luego lavamos, como de costumbre, la prenda. Si la tela es resistente, podemos usar una cucharada de blanqueador diluido en agua. Para esto, dejamos reposar la prenda y luego lavamos como siempre. Si no tenemos lejía, podemos usar una cucharada de armoniaco e media taza de agua fría para limpiar las manchas de remolacha. Primero, aplicaremos con la esponja y luego sacamos todo el líquido. Limpiamos con agua fría y dejamos secar. Nunca hay que mezclarle armoniaco y lejía, o sea, cloro, ya que sus gases son tóxicos. Si nuestra prenda es de lavado en seco, podemos mandarla a la tintorería o si tenemos un kit de limpieza hogareño, tratar de limpiarlo nosotros. Pero hay que seguir las instrucciones del kit, según la tela y según la mancha. En la mayoría de los casos, las manchas de remolacha se quitan si repetimos los pasos anteriores y si remojamos rápido la mancha en agua fría. El agua caliente hace que la mancha se meta más y sea más difícil de sacar, así que solo trabajaremos con agua fría. Las manchas de remolacha pueden ser fáciles de quitar, solo recuerda actuarla a tiempo y seguirle estos consejos para quitar las manchas de remolacha de la ropa fácilmente. Música 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 Música